Hola, con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile En este capítulo quiero traerles En este capítulo quiero traerles una mochila nueva, de una marca nueva que llegó hace poco a Chile La marca es Quechua Si quieren saber más de esta marca y de esta mochila no se olviden de mi canal Bueno, para mis amigos españoles deben conocer muy bien esta marca Quechua que la trae una nueva tienda que llegó a Chile hace poco, se llama Me cuesta un poco pronunciar la palabra Decathlon Es una... al parecer es una gran tienda francesa o española de deporte que trae todo tipo de equipo de deporte y también tiene su línea outdoor, su línea de camping y dentro de esa línea de pouch, bolso y cosas está Quechua Quise probar esta nueva mochila Esta mochila tiene una excelente relación precio-calidad, estamos hablando de 25.000 pesos acá en Chile, en dólares serían aproximadamente 41 unos 41 dólares y en euros aproximadamente 37 euros Hacer una mochila de 30 litros con muy buenas terminaciones 100% poliéster y con algunos accesorios extras que les voy a mostrar creo que de verdad está muy muy bien como digo, no sé si esta empresa mantendrá estos precios o si son precios promocionales para entrar en el mercado chileno pero de verdad se agradece la calidad y la relación precio de una mochila como esta como digo, una mochila de 30 litros como pueden ver tiene bastante compartimiento que vamos a ir viendo primero, como siempre vamos a revisar la parte de atrás de la mochila tiene un arnés bastante cómodo acolchado muy bien acolchado de estos arnés que vienen con este sistema que tiene una garra al tiro que viene en el mismo sistema del arnés y que queda en la espalda eso hace que la mochila quede un poco más abajo de tu hombro o un poquito abajo de tu espalda pero bueno, no es un problema a mi no me gusta mucho pero queda bastante bien tiene estas cintas de nylon que permiten anclar mosquetones lo que tú quieras llevar ahí colgado tiene una correda de pecho que no es elástica es solamente de nylon pero es un buen nylon los clips no sé no aparece la marca aquí dice los clips son de una marca ¡ah! Duralon no es malo son bastante resistentes tiene en la parte posterior un buen sistema de acolchado tipo estos mallas de huevo y un espacio de ventilación que nos permite que pase el aire y como ven también es acolchado porque nos permite llevar un notebook tiene una correa de cintura pequeñita como ustedes saben estas correas a mi no me gustan para una mochila de este porte así que la tengo la voy a sacar rápidamente pero la trae como pueden ver tiene un buen espacio de ventilación pero otra gracia es esta mochila voy a mover un poquito es que aquí abajo voy a bajar un poco la cámara tiene viene con su bolsa protectora de lluvia que nos permite cubrir la mochila completamente así que se agradece que venga esto extra se guarda aquí abajo y además aparte queda espacio para guardar otra cosa la parte de abajo de la mochila es resistente buen material la mochila está hecha 100% poliéster pero abajo viene reforzado y luego no sé con poliéster más fuerte y eso le permite aguantar mejor el trajín el movimiento y sobre todo el suelo cuando ponemos la mochila en el suelo así que se agradece también vine con estas o rines o estos clips de cinta elástica para colocar los bastones de trekking así que ya podemos colocar los bastones de trekking sin problema tenemos un pequeño bolsillo acá con unos papeles vamos a sacarlo que no es muy grande pero está hecho para guardar pequeñas cosas como tu celular papeles cosas que queremos sacar rápidamente los cierres no son sellados al revés son cierres normales con una pequeña paracorta después tenemos acá abajo un bolsillo bastante grande que lo que permite es o ampliar la mochila un poco más o guardar algo aquí abajo que queramos llevar no sé zapatos sobre todo esto es como para llevar zapatos o quizás un pequeño saco de dormir o un tarp o algo por el estilo es un compartimento separado aunque golpea con el cubre mochila ahí tenlo presente viene con doble cierre y esa sería la parte de abajo a los lados como todas las mochilas ahora viene con estas mallitas para llevar botellas de hidratación viene con correo de compresión laterales a los dos lados y viene con un cierre aquí atrás que nos permitiría llevar un notebook acá viene todas las instrucciones 10 años de garantía viene en distinto idioma y esta parte viene acolchado para la protección de tu computador tenemos un bolsillo que sería como el compartimento de administración de la mochila que es bastante simple solamente un espacio con dos mallas con dos mallas y un pequeño cierre para pequeñas cosas que no se nos pierdan todo hecho en poliéster naranjo para un mejor contraste de color y dos mallitas chiquilitas para guardar cosas chicas aquí podemos ir al celular una pequeña sistema de administración nuestro compartimento principal que tampoco se abre completamente sino de esta forma que se abren así voy a sacar esto de acá voy a sacar un bolsito que tengo y nos encontramos un pequeño bolsillo de malla para llevar también pequeñas cosas y el compartimento principal que ustedes pueden observar el mismo espacio que yo abrí por un lado que también se puede abrir por acá y podemos meter el computador por este lado o si queremos por un lado entonces nos tenemos que abrir la mochila para sacar el notebook solamente lo abrimos por el lado o ingresamos completamente en la mochila nuestra bolsa de hidratación como pueden ver podemos colocar nuestra bolsa de hidratación y eso es como ven es bastante simple esta mochila está pensada para si queremos ocuparla como una mochila urbana o como una mochila de trekking las dos funciones va a servir perfectamente ahora vamos a hacer un 360 con la mochila puesta para que puedan observar como queda y continuamos tengo puesta la mochila como siempre digo mismo metro 70 peso 83 84 kilos aproximadamente tengo esta anilla de nylon que nos permite colgar quizás un mosquetón tu llavero lo que tú quieras a ver si tengo la llave está acá por ejemplo tengo la llave y podemos colgar por ejemplo como colgar tus llaves del auto lo que tú quieras tenerlas a mano colgar quizás un GPS colgar lo que tú estimes conveniente corregas laterales o de hombros bastante cómodas bastante acolchadas y vamos a hacer el 360 típico para que puedan ver cómo se ve la mochila puesta en mí como ven no es nada especial una mochila bastante cómoda eso sí bastante simple pero con los compartimentos justos necesarios para una buena salida de trekking de un día o una salida de trekking de algunas cuantas horas o como una mochila urbana que quieres ocupar para la universidad el colegio o para el trabajo llevar tu notebook llevar tu colación comida roba lo que tú quieras aguanta muy bien el peso y sobre todo se agradece que venga con el cubre mochila para la lluvia que venga como extra incluido dentro del precio muchas veces las mochilas de otras empresas cobran extra por el cubre mochila está bien incluido con un sistema aparte así que se agradece ese concepto y además el separador que tiene que nos permite por ejemplo llevar o zapatos otros elementos y separarlo de la mochila principal también se agradece harto como digo esta es una nueva marca que ha ingresado Chile quechua que viene de la de la tienda Decatz siempre me cuesta decirlo Decathlon que se puso hace poco en Chile una primera tienda una tienda inmensa especializada en deporte el precio 25 mil pesos aún no sé si se va a mantener este precio permanentemente un precio oferta para llegar y entrar en el mercado y empezar a luchar con las competencias pero de verdad creo que la relación precio calidad está muy bien para esta marca quechua que recién ingresó a Chile bueno espero que les haya gustado esta nueva mochila que les traigo de estilo urbano trekking y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor con usted Gabriel Carranza de Black Chip Chile hasta luego